Es mi corona, o sea, solo es un obstáculo menor para mí No sabes ni lo más mínimo de este lugar y yo ya lo tengo controlado ¿Por qué no estás con quien no es tuyo? ¿Por qué? ¿Es mi corona? ¿Cómo sé? ¿Sobre si no estoy con la mano para mí? ¿No estás con quien no es mío? ¿Está con la mano para mí? ¿Por qué no tengo control? ¿Por qué no estás con quien no es tuyo? ¿Por qué?